¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una charla más ahora en este 30 aniversario del Senapred. En esta ocasión vamos a poder platicar el doctor Oscar López, un servidor, Carlos Gutiérrez, sobre un tema de gran importancia en todos los países que tenemos sismos y se trata precisamente de la solidaridad y el apoyo al esfuerzo nacional e internacional para lograr una vivienda digna y segura. Les vamos a comentar sobre experiencias en México y en otros países, experiencias que nos han hecho generar conocimiento, aprender y poder aplicar algunas técnicas importantes de refuerzo en nuestro país. La siguiente. Debo mencionar en principio el origen de este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Mucha gente recordará que en 1985 tuvimos este gran sismo al 19 de septiembre y al siguiente día otro sismo más, cosa que no debemos olvidar que puede ocurrir en algún futuro. El gobierno de Japón ofreció un donativo importante al gobierno mexicano para la creación de este Centro Nacional de Prevención de Desastres. En las imágenes vemos algunas fotos de los daños más importantes en esa ocasión. La siguiente, por favor. Vemos ahí en la foto principal el edificio del Cenapred, este gran rectángulo con el techo color rojizo. En la parte de arriba hay una especie de caja blanca que podría ver así desde un helicóptero. Ese es el laboratorio de estructuras grandes. Es una instalación única en México, complementaria a lo que tiene en su caso el Instituto de Ingeniería, una mesa vibradora y otras universidades, centros de investigación en México y América Latina que nos sirven, como se puede ver en el lado derecho, para realizar experimentos a escala real en especímenes que nos permiten valorar la calidad de la construcción, la bondad de un método de diseño, de un método constructivo, etc. La siguiente. Vemos aquí también un ejemplar, un espécimen que se probó hace varios años de una construcción de dos niveles, construcción, podríamos decir, típica de la vivienda en nuestro país y que ha servido para evaluar la vulnerabilidad. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el término, la vulnerabilidad física tiene que ver con la susceptibilidad al daño una vez que ocurre este fenómeno del sismo. Una alta vulnerabilidad significa que fácilmente se daña una construcción, un muro, un elemento estructural y es justamente el objetivo de buena parte de nuestra labor para lograr una vivienda segura. La siguiente. Vemos ahí en el lado derecho dos fotografías, una donde se está aplicando el repellado a un muro de mampostería que tiene ya una malla electrosoldada y abajo vemos el resultado de una de las pruebas. Vemos un número muy grande de grietas, de líneas que se dibujan una vez que se... a lo largo de la prueba en este laboratorio de estructuras grandes que nos permite identificar el patrón de agrietamiento, dónde inicia, cómo se va generando esta malla de daño, de grietas y que justamente sirve para estudiar el comportamiento de los muros. Aquí en esta gráfica sobrepuesta vemos una gráfica con color rosa en donde no se ha aplicado un refuerzo con amarillo. Ya vemos que hay un... crece o se mueve hacia arriba esta curva indicando una mayor resistencia al esfuerzo cortante. Es un esfuerzo que se genera en sentido lateral, ese bamboleo que llegamos a sentir cuando tiembla fuerte y que justamente es el que llega a mover las construcciones y a inducir un cierto tipo de daño. Es una manera de graficar, de estudiar estos resultados que obtenemos con nuestras pruebas en el laboratorio de estructuras grandes. También hemos trabajado, además de la vivienda, en revisar el diseño, las características de la construcción en cuestión de edificios. Vemos en estas imágenes, en el principio en el lado izquierdo, un edificio que fue reforzado después del sismo de 1985, que en algún momento fue instrumentado para estudiar su comportamiento. Y un aspecto muy importante del lado derecho, vemos una prueba, otra prueba de las que hemos realizado en el laboratorio de estructuras grandes. Vemos el espécimen en el centro, pintado en color blanco, y que está, digamos, colocado de tal manera que los elementos que lo ligan al muro de reacción que está en la parte trasera y al piso de reacción, está anclado a este piso de reacción, justo para llevar a cabo pruebas que nos dejen ver cuánto resiste, en qué momento se inicia el daño a este espécimen que representa una unión entre liga y losas y conocer su comportamiento en caso de sismo. Los resultados básicos accesibles para todo público son los que voy a citar a continuación. Uno muy importante, ya ha publicado hace un buen número de años, es esta cartilla breve para refuerzo de vivienda rural de autoconstrucción contra sismo y viento. Es un aspecto muy importante. La autoconstrucción ha existido y seguirá existiendo en nuestro país, principalmente en zonas rurales, y justo por eso se desarrolló este documento para, con poco texto y con muchas imágenes, explicarle a la gente cómo con poco dinero puede construir de manera segura su vivienda. Enseguida vemos ya una publicación para un público de mayor nivel, para ingenieros, arquitectos, en una serie de publicaciones que tiene el CENAPREX, se llama los cuadernos de investigación. En este caso, la seguridad sísmica de la vivienda económica concentra resultados obtenidos en este laboratorio de estructuras grandes y en visitas en muchos lugares donde ha habido daño por sismo. Enseguida vemos una publicación también para ingenieros, arquitectos, que es resultado de un curso sobre seguridad sísmica de las construcciones para directores responsables de obra. Tenemos también, como parte de esta serie de cuadernos de investigación, la norma para la evaluación del diseño de daño por sismo en estructuras y una guía técnica de rehabilitación. Esta es una parte importante, un aspecto relevante, porque no todo lo que vemos que tiene algún daño. Es muy probable que después de un sismo cualquier persona vea grietas, vea desprendimiento de acabados, alguna inclinación o algún efecto sobre la construcción y que automáticamente piense que esa construcción debe ser demolida. En un buen número de casos no es así. Las construcciones tienen, en términos generales, un diseño que permite que en algún momento haya un cierto tipo de daño y que este daño sea reparado, sea corregido y finalmente la construcción sea rehabilitada para su uso. Existe una buena cantidad de experiencia en ese sentido. Los ingenieros mexicanos son capaces de rehabilitar, de reforzar un edificio de manera correcta. Y finalmente otra publicación que es la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. En ese caso, en este caso, la publicación se dedica a el tema de la evaluación de la vulnerabilidad física y social. Es aquello que mencionaba yo al principio, la susceptibilidad al daño, en este caso vulnerabilidad física, de una construcción. Hemos tenido experiencias, los ingenieros de Senapred han participado en acciones de apoyo internacional, como es el caso de un sismo grande en El Salvador en 2001, que fue muy conocido por haber provocado un deslizamiento de ladera, como podemos ver en el lado izquierdo, que produjo un daño importante en un asentamiento humano, una colonia de buen nivel en ese país, en la capital del país, pero que también produjo daño en la vivienda tradicional, en construcciones comunes. También vemos aquí en alguna construcción una iglesia y que dejó ver, pues como en muchos casos, la falta de cuidado en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento, derivado principalmente de una insuficiencia en documentos normativos. Tenemos también el caso de, con El Salvador, una asesoría que dio directa el Senapred con el apoyo financiero del gobierno de Japón para el diseño y la construcción de un laboratorio de estructuras grandes similar al que tenemos en Senapred. Esta fue una colaboración directa con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas que se dio a lo largo de varios años y que resultó una experiencia muy exitosa. Tenemos una colaboración muy intensa en cuestión de intercambio de resultados de lo que hacen los ingenieros salvadoreños en este laboratorio. La siguiente. En el caso del sismo de Haití, que recordamos todos en 2010, un país con alta vulnerabilidad en sus construcciones, con muy escaso conocimiento de los fenómenos, del impacto, de la trascendencia que estos pudieran tener, también los ingenieros del Senapred colaboraron en esa ocasión con la evaluación de la seguridad de algunas construcciones, el diagnóstico del colapso de varias de ellas y una cosa muy importante, cursos de capacitación para el diseño sismo resistente y para la revisión y planteamiento de un reglamento de construcción a ingenieros y arquitectos haitianos. También debo decir que dio muy buenos resultados. Haití recibió con mucho gusto la participación de los ingenieros mexicanos. No está en estas láminas, pero también se trabajó con los ingenieros haitianos para la capacitación y para el diagnóstico de aquellas laderas susceptibles al colapso. También la experiencia en ese mismo año, en 2010, con el sismo de Chile, que no obstante que Chile es un país que ha trabajado y ha sido exitoso en términos de su diseño y del estudio del fenómeno del sismo, pues hay muchas construcciones que han tenido daño. Aquí vemos algunos casos en construcciones sencillas, casas unifamiliares, antiguas, con muros muy gruesos, de materiales, pues no necesariamente bien mantenidos, incluso edificios modernos que tuvieron algún problema en su diseño, en su mantenimiento, en donde también los ingenieros mexicanos colaboraron para el diagnóstico, para dar opiniones técnicas en cuanto a la seguridad de estas construcciones. Aquí vemos una síntesis gráfica del apoyo en el proceso de evaluación de seguridad estructural y habitabilidad y que resultó en la entrega de tres informes que se citan ahí en la parte derecha, un informe sobre las escuelas entregado al Ministerio de Obras Públicas de Chile, sobre las edificaciones de la Municipalidad de Ñuñoa y las edificaciones de la Municipalidad de Santiago. Debo decir que la colaboración con los ingenieros chilenos se mantiene hoy día y ha resultado en un intercambio también de conocimientos importantes. También, posterior a ese sismo, en 2014, en Ecuador se suscitó un evento de gran magnitud. Aquí vemos daños en edificios de tamaño importante. Muchos de esos daños se debieron a un diseño deficiente. Es algo que debemos mencionar, tener muy presente. Muchas veces, en la gran mayoría de los casos, el daño en las construcciones no se debe al tamaño del temblor o a la magnitud del temblor o que está cerca o está lejos, sino a una falta de normatividad. El doctor López va a hacer algún comentario más adelante sobre ello, que no se aplica con rigor o sencillamente en muchos casos no existe esa normatividad o no se actualizó y entonces se dan casos en donde los edificios no se diseñan correctamente y posteriormente no se da un mantenimiento o se da el caso de alteraciones a la estructura por parte del dueño. La siguiente, por favor. En este caso, en Ecuador, también hubo participación de elementos de protección civil de México y de ingenieros mexicanos para el apoyo en el proceso de evaluación de la seguridad estructural y la habitabilidad y nuevamente cursos de capacitación en los procedimientos de evaluación de la seguridad estructural. vemos ahí una fotografía del lado derecho inferior un grupo que se está capacitando con lo que recogió el grupo de ingenieros mexicanos y las experiencias que ya teníamos de años anteriores. En este caso, ya voy a dar uso de la voz al doctor Oscar López Batis, subdirector de riesgos estructurales para el caso de las acciones a nivel nacional. Continuando con las aportaciones del Centro Nacional de Previsión de Desastres en el aspecto de solidaridad, Carlos Gutiérrez, mi colega, ya habló sobre la parte internacional. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y a nivel nacional qué hemos hecho? De las primeras acciones documentadas que tenemos es en relación con el sismo de Tehuacán del 99. Un sismo que ustedes recuerdan afectó a una gran cantidad de edificaciones de iglesia, edificaciones eclesiásticas, pero también afectó a edificaciones nuevas con estructuraciones que debían haber soportado el sismo, desde luego, y eso nos llama a, nos llamó en ese momento a hacer un estudio vicioso de cuál fue el motivo que generó el daño de edificaciones como las que ven en las fotos centrales. Es una edificación de una unidad educacional que tuvo un comportamiento inadecuado y se identificó que aunque existía un reglamento vigente en ese momento, el reglamento no fue debidamente cumplido. Entonces, este es otro llamado de atención para nosotros ingenieros y arquitectos en general, a gente que se dedica a la construcción, que existiendo reglamentos tenemos que entenderlos y aplicarlos correctamente. En cuanto a las iglesias sí es un tema complicado porque las las indicaciones eclesiásticas son mucho más complejas de entender, sobre todo en comportamiento antesismo y de todas maneras este dio pauta en los daños que se generaron a nosotros acá, dio pauta que se implementara una red de que son muy importantes sobre el estudio del comportamiento de ellas antesismo. En la parte derecha vemos, como ya comentó Carlos, pues en APRED una de sus funciones es publicar lo que genera o lo que nega a entender el estudio. Y tenemos aquí un informe técnico específico del sismo de Evoacán en el 99 donde vienen lo que encontramos en mayor medida durante las evaluaciones de todos los tipos de edificaciones que presentaron daño durante el mismo. Y vamos a la siguiente por favor. En ese mismo año unos dos o tres meses después sucedió otro sismo en Oaxaca igual tenemos observamos comportamientos anómalos no esperábamos ver daños en hospitales desafortunadamente tuvimos un hospital con daño aunque no es severo aunque el hospital permaneció en pie pues sí dio lugar el nivel de daño que se observó a que el hospital fuera desalojado. Esto también nos llevó dentro de los programas del gobierno federal para tener hospitales seguros nos llevó a elaborar una serie de cursos y una serie de normas que siguen en proceso para poder tener herramientas o darle herramientas al ingeniero del arquitecto para que los hospitales estén seguros durante los sismos y puedan ser usados después de los sismos después de cualquier impacto de vento importante. En las fotos centrales vemos en las fotos centrales vemos algunos daños que se presentaron en monumentos de manera similar con el siguiente Oacán los reglamentos generalmente no contemplan de manera puntual los monumentos y hay aspectos de los monumentos que son altamente vulnerables al efecto del sismo como son las partes fundamentales en la parte superior que están en las significaciones de este tipo monumentales. Hay una tremenda piedra en la parte derecha de esa misma foto estaba anclada con una pequeña varillita en el pepí. Debo decir que la mayor parte de las pérdidas de vida de esa cortada de las pérdidas de vida en el sismo de Oaxaca se dio a que a las caídas de estos elementos ornamentales hacia las banquetas y impactaron en personas que iban en el proceso de evacuación en la zona de la barqueta. Y abajo vemos una vivienda que sí tiene eventos culturales como debería de ser más o menos como debería de ser pero no colocados de manera adecuada. Entonces también nos llama a elaborar reglamentos que sean más claros más claros en el sentido de que entendemos que un porcentaje importante de la edificación en México es el sector informal de alguna manera cuanto a construcción en un ciudadano va a construir su edificación y aunque hay elementos que puede identificar en la red elementos del reglamento que puede identificar en la red a lo mejor no son completamente entendibles y eso lo vemos en esa foto interior. Todas estas conclusiones están plasmadas en un informe ahora del Sino de Oaxaca mismos los informes que estamos presentando en esta serie de documentales conmemorativos de 30 aniversarios en la fe y esta serie de informes ustedes los pueden revisar en la página del mismo centro en las páginas del centro y los pueden bajar son de libre acceso. Unos años después en el sismo de Colima en el año 2003 fue un sismo en Colima que afectó edificaciones de gobierno como la que ve en el lado izquierdo de la diapositiva que aunque no sufrió daño severo sí fue motivo para que fuera revisada por nosotros y les diéramos una opinión técnica. El Seneaprend no emite dictámenes no tiene la traducción para ello pero emite opiniones técnicas que son contempladas por las autoridades locales y en este caso fue considerada nuestra opinión en el sentido de que podrían seguir elaborando los colegas de la administración local jurídica. En la parte central vemos nuevamente la constante que ya mostró Carlos en la parte internacional nosotros no somos ajenos la parte internacional de Carlos Gutiérrez es de Latinoamérica nosotros como parte de Latinoamérica tenemos prácticamente problemas mamposterías o edificaciones del tabique que tienen sí sus elementos de concreto que son los castillos pero no adecuadamente colocados ¿por qué? porque no hay la información no ha fluido la información de manera adecuada sobre el ciudadano en la parte inferior teníamos una escuela años en una escuela que desde luego debieron haber sido evitados y eso eso da pauta a que también nosotros como grupo de trabajo del centro formemos parte de los grupos de trabajo normativos del CAPSE UNIFED o la instancia que se dedica a las escuelas a nivel federal o en el estatal para tratar de evitar este tipo de problemas como sabemos al igual que los hospitales las escuelas son edificaciones importantísimas que deben de permanecer funcionando al 100% después de los eventos que les impactan sea el sismo en tus fuertes en las naciones que sean el informe de este sismo también existe y nos vamos a platicarles un poco sobre el sismo de Chiapas el sismo de Chiapas tiene la particularidad de que por primera vez los colegas del CENAPE uno de ellos ahí está en la foto izquierda derecha superior tuvieron acceso o tuvieron la oportunidad de tratar directamente con el ciudadano comentarle directamente al ciudadano cuál era el estado de su vivienda en qué debería de preocuparse o cómo debería de preocuparse y ocuparse para recuperar su vivienda y lograr que su vivienda fuera sismo resistente entonces afortunadamente ya las autoridades locales como se ve en la parte interior izquierda habían tomado la cartilla breve que es uno de los resultados que ya se ha mostrado en el que se fuera plática la cartilla breve del CENAPE la habían reeditado se están libres de ser reeditadas y la habían publicado entonces los ciudadanos ya tenían la información de la cartilla breve había algunas dudas que tenían algunos ciudadanos o algunas personas que tuvieron las necesidades de certificaciones y afortunadamente nosotros llegamos llegamos a petición del gobierno local y desde luego con la utilización del gobierno federal por la petición del gobierno local y participamos con los ciudadanos en resolver algunas dudas en plantearles algunos procedimientos de reforzamiento como ven en la parte derecha interior igual resultado de todo lo que encontramos en cuanto a daños en cuanto a la participación con los ciudadanos se elabora un informe técnico en el cual ustedes pueden tener acceso por medio de la página del CENAPE a modo de resumen desde el punto de vista de la edificación monumental y de la vivienda para hacerla segura y digna la de lo más relevante que podemos extraer son los aspectos que estamos planteando en las siguientes diapositivas en cuanto a los edificios monumentales que esto puede ser extrapolado a las situaciones normales de vivienda unifamiliar son métodos de refuerzo relativamente económicos como ese que ven en la iglesia en la iglesia se ven en el extremo izquierdo se ve una torre con unas barras de postensado ese no es tan económico pero las instancias eclesiásticas lo pueden desarrollar pero en la foto de la derecha en la figura de la derecha se ven ya sea el reforzamiento de las torres con castillos y dalas elementos de concreto inmersos en el elemento arquitectónico de la torre de modo que no demerite la parte arquitectónica de la misma torre y en la torre derecha de la misma figura se puede ver un mallado el mallado que ya comentó Ernesto Gutiérrez en una de las primeras diapositivas ese mallado tiene una justificación sustentada en los estudios experimentales del laboratorio y se puede usar tanto en la edificación monumental como en la que estamos viendo aquí como en edificaciones escolares y edificaciones de vivienda en general esto es esa misma solución de mallado como ven el mallado anterior era mallado lo que se llama la malla electrosoldada es económica pero no tanto como esta que estamos viendo aquí es una malla de gallinero una edificación de adobe edificación de adobe aunque no la promovemos desde el punto de vista reglamentario por algunas otras razones de salud sigue siendo usada porque es un método costumbrista en toda Latinoamérica entonces tampoco la soslayamos estudiamos la construcción de adobe vemos procedimientos de refuerzo y algunas de las soluciones trincinatorias que le hago en la estructura grandes aquí están plasmadas en estas tres o cuatro fotos como ven son procedimientos relativamente sencillos de aplicar e incrementan la resistencia de las edificaciones debo decirlo al doble en 100% también para la para la vivienda del sector suburbano y urbano tener el Senapreda ha emitido elaborado y emitido documento como es este manual de autoconstrucción sismo resistente vivienda de mampostería es un documento amplio que trae recomendaciones tanto desde la parte arquitectónica como desde la parte recorriendo lo que es preparación del terreno y la construcción en sí las mismas que son de gran utilidad recordaciones que son de gran utilidad para tener por lograr una educación sismo resistente y también resistente a vientos fuertes esta publicación también como las anteriores que he mostrado está a disposición de cualquier ciudadano de cualquier persona del planeta se entra en la red y en las publicaciones de Senapred la ubica y la puede la puede bajar libremente y la puede usar libremente sí recomiendo que si hay alguna parte de la publicación que no se entienda que se sientan en la libertad de comunicarse con el centro y el centro nos lo hará el conocimiento nosotros nos elaboramos el documento y contestaremos sus inquietudes del lado derecho se muestra un formato de captura de datos para un proyecto que ha evolucionado en la última década proyecto de una red nacional de evaluadores lo que buscamos en el centro nacional de prevención de desastres es que después del impacto de un fenómeno el ciudadano sienta la certeza tenga la certeza de que el gobierno va a estar con ellos la puede estar con ellos va a revisar sus edificaciones y le va a dar una recomendación le va a dar una opinión y una recomendación ese formato tiene la finalidad de recabar la información y a través después del impacto del evento hacer un análisis y emitir una recomendación ahora a nivel normativo esta foto no la presenté es una foto de una edificación en la parte norte del país no vi del estado de la ciudad de un sismo que también se presentó en 2010 y como ven la vivienda no es del sector informal no es autoconstrucción digamos así pero le faltaban los castillos y las balas entonces ahí a nosotros ingenieros nos preguntamos bueno existe la normatividad si existe la normatividad en la ciudad y en el estado lo que nos faltó a a profesionistas y a autoridad es un proceso de supervisión adecuado entonces también nos llama la atención que nos tenemos que además de que estamos elaborando normas tenemos que ver la manera de que esas normas se entiendan y se usen porque también pudiera ser que nos están entendiendo y para eso las normas que actualmente se están desarrollando en las cuales participativamente tenemos las figuras que están del lado derecho me parecen bastante claras en el sentido de que si unificaciones de tal y que hueco rojo rojo industrializado o rojo recocido debes de colocar castillos y dalas nos dan una muy buena idea estas figuras de donde debo de colocarnos castillos y dalas que son los castillos y dalas los elementos de concreto reforzado que van dentro de las situaciones de un entonces además de que hacemos los estudios experimentales y analíticos todos los tratamos de plasmar de la manera más sencilla más gráfica de modo que con la simple vista lo podamos entender todo eso va en el sentido de que el país que ven ahí México esté completamente cubierto de color ¿qué significa esto? bueno ese mapa que ven está extraído del Atlas Nacional de Riesgos también en el centro y lo que no tiene colores son municipios y estados que no tienen reglamento o que nosotros no tenemos conocimiento que tienen reglamento vamos a pensar que no tienen reglamento entonces tenemos un porcentaje importante de países que no tienen reglamento de construcción desde luego los profesionales de la construcción y las autoridades son suficientemente responsables para que en el momento en que quieren construir algo en esos estados indícipes donde en el reglamento buscan el documento que les pueda dar sustento a una edificación segura ¿cuál sería ese? por el momento los manuales de la Comisión Federal que abarcan a todo el país pero es manual y es reglamento lo importante es tener reglamento locales y con esa finalidad el Senapel y la Convención Nacional como parte el Senapel como parte de la Convención Nacional está empujando de modo que tengamos documentos completos claros para que sean adecuados o adoptados por municipios y estados y este mapa de nuestro país esté lleno de color que significa que tenemos reglamentos ¿y por qué la importancia de los reglamentos? como ven en las fotos del lado derecho tenemos ahí dos columnas bueno el acero que correspondería a dos columnas diseñadas en un edificio hipotético en la Ciudad de México uno diseñado con el reglamento del 66 y otro diseñado con un reglamento 40 años después del 2004 es importante tener reglamentos para poder saber a qué fuerzas y qué resistencias debo darle a mis edificios para que soporten esos sismos pero además también debo de tomar en cuenta el conocimiento generado durante ese periodo de 40 años vean la cantidad de acero que se requiere ahora ¿por qué? porque hubo 40 años de estudio del concreto reforzado que hubo amarillas y hubo 40 años de estudio de sismicidad el peligro sísmico que se conoce en el 66 muy diferente del peligro sísmico que se conoce en el 2004 en general es un resumen breve espero que sea detenido con CEDEN así de lo que ha hecho el centro en el ámbito de la generación de vivienda segura y digna para todos gracias y felicidades México por este centro que tiene 30 años muchas gracias doctor Oscar López pues me permitiría hacer un brevísimo comentario para cerrar esta esta charla en principio en estos pocos minutos les hemos narrado una cantidad de experiencias y de aspectos resultados de trabajo que hemos logrado pero quisiera destacar algunos detalles en principio el hecho de que los fenómenos naturales en particular el sismo que nos preocupa mucho a todos en nuestro país no los vamos a poder evitar no los vamos no estamos en condiciones de predecirlos pero lo que sí estamos en condiciones de hacer es lograr que nuestras construcciones sean seguras hay normatividad hay conocimiento hay ingenieros y sobre todo todavía en algunos estados en muchos estados y municipios existe la carencia de reglamentos de construcción pero donde los hay debemos ser muy insistentes en aplicar esos reglamentos que permiten que las construcciones no se colapsen y que no tengamos por supuesto pérdida de patrimonio y muy importante pérdidas humanas existe la manera existe la forma de evitar las pérdidas económicas y las pérdidas humanas construyendo correctamente recurriendo a los reglamentos de construcción solicitando la ayuda de ingenieros y arquitectos para construir o para hacer modificaciones aspecto muy importante se llega a dar en la vida de este país que se requiere ampliar se requiere construir un piso adicional pero eso debemos hacerlo con la asesoría de un ingeniero que conozca todos los aspectos todos los detalles de la construcción finalmente los invitamos a estar atentos a todos aquellos resultados aquellos documentos que publiquemos en nuestro portal los invitamos para cuando esto sea posible visitar el centro que conozcan el laboratorio que hemos descrito que platiquen con los ingenieros de Senapred y a mantenerse siempre muy atentos no solo a lo que haga el Senapred o a lo que diga el ingeniero sino a asumir la parte de la responsabilidad que le toca a todas y todos los ciudadanos en cuanto a mantener segura su vivienda y actuar correctamente en caso de sismo muchas gracias gracias